¿Dónde o cuándo surgió el apodo de tigresa para nombrar a Irma Serrano? La polémica Irma Serrano falleció este miércoles 1 de marzo a los 89 años. Ella siempre estuvo en el ojo público en su trayectoria como cantante, actriz y política, pero además por sus polémicas relaciones con políticos y personajes famosos y su extravagancia. Por lo que destacaba su apodo de la tigresa como parte de su personalidad. Su nombre completo era Irma Consuelo Cielo Serrano Castro y Domínguez. Nació en Chiapas en 1933 e inició su carrera en el ámbito de la música, tanto en el canto como en el baile. Cuando aún era menor de edad se trasladó al entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México para iniciar su carrera como cantante, modelo y más adelante actriz. Hay diversas historias respecto a su apodo de la tigresa. Algunas indican que surgió a finales de los años 60 y provenía de una historieta que ella había protagonizado realizada por el editor José Guadalupe Cruz Díaz. Otra versión apunta que el apodo viene de su etapa como cantante, que completo era la tigresa de la canción ranchera. Esto porque Serrano se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera. Ya hacia la década de los 70, enfocó su carrera en el rodaje de películas. En 1972, protagonizó La Martina, su filme más popular, y en 1973 estelarizó la cinta fantástica La Tigresa, en alusión a su apodo. S. S.